Compatriotas, hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema de esta semana es la derrota del apruebo en el plebiscito de Chile. Una derrota contundente, brutal, dicen algunos y creo que tienen razón. Una derrota que afecta fundamentalmente al movimiento social chileno. Esta derrota se dio por mucho más de lo esperado. Las encuestas hablaban de 10 puntos. Muchos creían que iba a ganar el apruebo, sobre todo quienes participaron en la revuelta. Luego la realidad fue que esos 10 puntos que daban las encuestas, casi todas prácticamente, se convirtieron en más de 20 puntos. Y el rechazo ganó en todo Chile, en todas las regiones de Chile, en el 90 y pico por ciento de los municipios. Y eso revela que 20 y tantos puntos es una derrota muy contundente. Por primera vez votó el 85 por ciento del censo, el voto era obligatorio por primera vez, y 13 millones de personas. Normalmente votaba la mitad de los chilenos o menos. Entonces esto merece una explicación o varias. Primero, lo primero es el dolor de una derrota de un pueblo que apostó a la constitución nueva. Hay que decir que Chile tiene una constitución heredada del régimen de Pinochet de los 80. Y que esa constitución, por supuesto, pone muchos límites al desarrollo democrático del país. ¿Por qué gana el apruebo? ¿Por qué pierde el apruebo? ¿Por qué gana el rechazo? ¿Cómo se llega a esta constitución? Esto es un proceso largo que comenzó primero con la revuelta, que comenzó a fines de octubre de 2019. La primera vez en la historia moderna de Chile que masas enormes de personas se lanzan a la calle. Y la primera vez que existe un cuestionamiento total, completo, de amplios sectores de la población del régimen post-pinochetista. Un régimen que Pinochet dejó bastante atado. Entonces, inmediatamente, puesta la población en la calle, en octubre de 2019, los sectores más institucionales, o sea, la vieja concertación, que son partidos de lo que hoy llamaríamos progresistas, donde estaba la democracia cristiana, los socialistas, la derecha chilena, que es pinochetista, deciden convocar un acuerdo para la paz, por la paz, y una nueva constitución. Señalando que soltar amarras con la vieja constitución era una forma de calmar a la población que había salido a la calle. Aquí, un solo personaje de la izquierda, que era el Partido Comunista, el Frente Amplio, la Convergencia, una serie de partidos que empezaron a tener un protagonismo muy fuerte en los últimos años en Chile, un solo personaje de la izquierda acude y firma ese acuerdo. Sin el consenso de su partido, sin siquiera informarle a sus compañeros que estuvieron a punto de expulsarlo del partido. Esa persona se llama Gabriel Boric y hoy es presidente de Chile. Con su firma, legitima este acuerdo. Para mí esto es importante porque la dinámica de los meses de revuelta era la renuncia de Piñera. Y ahora la dinámica pasa a ser la constitución nueva, la elección de una asamblea constituyente y un nuevo texto, una nueva carta magna. Elaborada por una parte de ella convencionales resultan ser gente de los movimientos sociales. Ahora, aquí hay algo importante. Cuando la dinámica cambia de lo callejero, de la lucha directa, a las instituciones, evidentemente ahí hay un reposicionamiento de la población y termina siendo algo que favorece a la derecha. Entonces, cuando se eligen los convencionales, hace poco más de un año, el censo del censo, no era voto obligatorio, participa el 47% de la población, que era lo que venía participando habitualmente. Entre el 40 y el 50% de la población iba a votar. Ahora fue voto obligatorio por primera vez y vota el 85% y este es el resultado. Yo creo que el trasladar el centro de la dinámica social de la calle a las instituciones es un punto clave. Y evidentemente entró a tallar lo más institucional de la cultura política, lo más tradicional de esa cultura política. Ahora se produjo esta derrota tremenda. Se sentí tanto contra un poco menos de 40. ¿Qué puede esperar el pueblo chileno en los próximos meses y años? Bueno, el gobierno de Gabriel Boric fue fundamental en la derrota, porque el gobierno de Boric tiene menos de seis meses y ya tiene menos del 30% de apoyo en la población. Entonces ahora se va a negociar una nueva constitución. Pero ya quien la va a convocar y quien la va a gestionar esa nueva constitución no es una convención constituyente, ¿verdad? En donde tenían una participación enorme y mayoritaria los movimientos sociales. Sino que la va a gestionar el parlamento y la vieja clase política contra la que se levantó el pueblo en octubre del 2019. Y eso es un elemento muy tremendo, muy pesimista, porque la constitución que aprueben sin duda será mejor que la de Pinochet. Pero no tendrá los perfiles que tenía la constitución que se iba a votar. Que hablaba de plurinacionalidad, que hablaba de una serie de factores que eran importantes para dar cuenta de las realidades actuales. Hay otros elementos que jugaron en contra, y quiero mencionar muy brevemente. La población está muy preocupada, como en todo el mundo y en toda América Latina, por su situación material concreta. Por el precio de los alimentos, por la inseguridad económica, por el desempleo. Y se le ponía a discutir plurinacionalidad, igualdad de género, derechos de las minorías, que son muy importantes, pero que no conectaron con esta necesidad de la población, esta angustia de la población por su sobrevivencia. El pueblo mapuche está, es el segundo elemento que también jugó en contra, el pueblo mapuche está en alza, con todo el derecho, recuperando tierras. Y lo antirracista, lo antimapuche de la sociedad profunda chilena, también jugó en contra. Para terminar, quisiera decir que en los próximos meses se está produciendo ya un giro a la derecha importantísimo del gobierno de Gabriel Boric. Ese giro a la derecha termina por colocar a su gobierno, que probablemente recupere popularidad, porque él entendió que la población está mucho más a la derecha de lo que estaba él, y probablemente termine colocando a su gobierno en un lugar de los peores, porque esta alianza con la derecha chilena, con la concertación, va a limar todos los perfiles de cambio social que se esperaban o se podían esperar en el Chile. En el Chile rebelde de octubre de 2019. Una pena, realmente un retroceso, pero necesidad de aprender de estas experiencias, de estos errores, de estas opciones políticas por lo institucional, cuando las cosas no se juegan en ese terreno que siempre dominan las fuerzas del poder. Muchas gracias. 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 Gracias.